qué tal amigos muy buenas noches para todos los seguidores del canal jlfs nuevamente en actividad después de un pequeño impasse desde el punto de vista hardware esta noche nos complacemos en presentar al profesor josé luis valdez martínez profesor recibo un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte del canal jlfs el canal que visibiliza a los héroes como tú profe cuéntenos a toda la teleaudiencia del canal quién es josé luis valdez martínez muy buenas como está un placer saludarlo un gusto estar con el canal cierra josé luis valdez es el director de la escuela heroico de bolívar un muchacho con mucha proyección para trabajar con los jóvenes como todo entrenador nuestra primera nuestra primera visión es trabajar con los jóvenes y formarlos como personas en segunda instancia trabajar con los jóvenes para formarlos como futbolistas profesionales esa es nuestra primera visión que tenemos con los jóvenes profesor en el marco de la academia usted se ha preparado o aguante cuéntanos de cuál es su proyección como como persona cuál fue su académico bueno estamos ahorita mismo con capacitaciones capacitaciones que nos ha brindado la liga estamos con capacitaciones que nos ha brindado la fundación social y creciendo como con el proyecto creciendo con el proyecto a nivel educativo buscando la forma de prepararnos como entrenador o preparador físico el profesor josé luis valdez martínez es uno de esos héroes que de manera silenciosa hace el trabajo social y comunitario por aquellos niños en marginal y aquellos niños que no tienen de pronto la oportunidad de estar en los grandes clubes y él tomó la decisión y ahora cuéntanos cuando nace la idea de heroico bolívar bueno son hace dos años hace dos años que nosotros habitamos en el barrio el pozón bastante jóvenes acá talentosos en el barrio el pozón y de pronto nosotros que amamos el fútbol aparte de mí ya vemos muchos profesores acá llamamos el fútbol de corazón pues nosotros hemos tomado la iniciativa de que al ver que hay tanto talento en vez de que se despiden para otras para otras cosas que nos habitan mucho alrededor cosas malas nosotros hemos tomado la decisión de recrearlo en el tema de fútbol una actitud y una situación muy loable cuéntenos si ha tenido la oportunidad de contar con el auspicio de alguna entidad privada o pública o de pronto de personas de buen corazón de la comunidad que que pretendan ayudarlo o simplemente ha sido todo el tesón suyo y de los muchachos dirigidos por usted todo el esfuerzo todo el esfuerzo se lo debo a la colaboración de los padres que son los que nos apoyan con los gastos de los niños y eso ojalá y hubiera una persona que de buen corazón de buen corazón nos mirará y nos apoyará con cualquier con cualquier cosa que esté a su alcance y ojalá que hubiera de pronto la posibilidad de mirar la actitud y el compromiso que tienen los jóvenes míos y el buen desempeño que tienen y le gustaría apoyar a que un joven nosotros estamos disponibles para eso acá tengo muchos talentos algunos elementos algunos niños ya en prevención que es que tú considere o que lo hayan visto y estén pronto por estar en otro club de pronto donde le ofrezcan mayores garantías en cuanto a los deportivos sí claro sí claro de pronto uno de los proyectos más grandes que tengo con uno de los jóvenes que he sacado de esta situación complicada que tenemos acá en el barrio del Pozón es el señor Roger que tenemos en el Unión Magdalena lo pasé al club Boca Juniors a Mario y ahorita mismo está debutando en la sub-17 del Unión Magdalena tenemos tres jugadores más con Boca Juniors el cual ya hay un 2004 seleccionado para ahora diciembre estar haciendo las actividades con el Unión Magdalena nuevamente a ver si logramos ahí tener dos jugadores ya con ese equipo profesional profe y nos podrías contar cómo fue el contacto con el club Boca Juniors a Mario sí claro por medio de amistades de un amigo muy grande y muy generoso un hermano digámosle así que es el profesor de promesas verdes él trabajó en las palmeras, la cancha de las palmeras nos enteramos que últimamente estuvo de intercambio deportivo por los lados del Atlántico ¿verdad? Coméntenos contra quién jugó y cómo fue ese proceso de intercambio cómo jugaron las emociones que vivieron los niños bueno les cuento que eso ha sido una de las experiencias más grandes que ha tenido mi escuela un excelente recibimiento nos dio allá a la escuela Ipa Sport de Sabana Larga Ipa Sport de Sabana Larga nos recibieron muy bien una excelente atención y en el tema deportivo también nos fue muy bien aparte de que estábamos fuera de nuestra ciudad nos fue muy bien jugamos cuatro partidos el cual la Pony logró un 0 a 0 de ahí salimos jugando con la Sub-15 la Sub-15 ganamos 4 a 3 de ahí jugamos con la Sub-17 la Sub-17 ganó 1 a 0 y la Sub-20 bueno como todos los triunfos no podrían ser para nosotros perdimos 1 a 0 bueno profesor estupendo la verdad que le estamos magnificando y haciendo visible todo ese esfuerzo que usted como persona individual y su grupo de trabajo encaminado hacia el futuro de estos niños y sacarlo de cualquier flagelo que se pueda presentar alrededor de la convivencia del barrio El Pozón lo importante es que existan personas como usted y esos son los héroes que quiere visibilizar canal JLFS el canal que visibiliza a los héroes como usted profesor muy encantado haber dialogado con usted de hacer visible su escuela de hacer visible su proceso despídase y dígale a todos sus contactos en Facebook que existe un canal que está dedicado a ser visible al fútbol menor y al fútbol aficionado en Bolívar y en Colombia bueno un abrazo muy grande para los directivos para usted en especial del Canal Fierro para usted en especial del Canal Fierro y le comento a los demás visitantes del Facebook que se acerquen, que visiten, que sigan el Canal Fierro porque es una excelente oportunidad no todo el mundo nos brinda la oportunidad de mostrar talentos de barrio como lo hace ese canal entonces un abrazo grande, estoy muy feliz por habernos invitado un grisón de sangre y raza simplemente fútbol un grisón de sangre y raza simplemente fútbol